Siento como una fina en mi cuerpo Que poco a poco me está brujería Ella vive mi pensamiento Ya formando a ser de mi vida Vamos y no perdamos más el tiempo Antes de que se mantenía Esa es la isla la que me gusta Esa es la isla la que me gusta Mira que lindos ojos me contienen Mira como esa isla me encanta Esa es la familia que me quita Era de buena cara Esa es la isla la que me gusta Madre mía, vayas a pedirme Esa es la que lindos ojos me contienen Era como esa hija de alegrada Que es la familia que me quiere Tiene de buena gata Ella es una hija de acanacera En su carita no estoy enamorado Esa es la niña que yo quiero La que me tiene emocionado Vamos y no perdamos más de tiempo Que yo quiero estar a tu lado Esa es la hija de alegrada Que es la hija de alegrada Que es la hija de alegrada Era como esa hija de alegrada Que es la familia que me quiere Tiene de buena gata Esa es la hija de alegrada Tus ojitos negro a mi me están poniendo loco Tus ojitos negro a mi me están poniendo loco Y no perdamos más de tiempo Qué es la hija de alegrada Sí 무엇a Meussen con la hija de alegrada Que Videos Esa es la hija de alegrada ¡Suscríbete al canal!